Alkiria, resulta que tu darling está hecho nudo, enroscado con mi carne. Señor, llevo varias semanas monitoreando cualquier entrega a la casa de Maya Alcalá. Pudimos interceptar ese encargo que solicitaron a una de nuestras empresas afiliadas. Envíe la nota oculta tal como me lo pidió. Ya le agendé su vuelo a México en First Class como quería. Dime, dime, ¿qué es? Acabo de descubrir que tengo una bolita en un seno. Tengo mucho miedo, Rafael. No me quiero morir. Tranquila.